¡A mí se la llevó! 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 Bueno, y ya, para finalizar, vamos a hacer un fin de fiesta por bulería con el grupo de las chicas anticas y esta bulería, con el permiso de ustedes, que la voy a dedicar a una persona que siempre me ha seguido aquí en mi feria. Hace dos semanas o tres semanas ya se me ha ido, aunque va por mi abuelo. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.